Gracias por mantenerse con Desde la U en este programa especial sobre el Día Mundial de la Música y para este programa especial le hemos invitado a la colectiva Viajo Sola. Carol, bienvenida Desde la U, a vos y a tus compañeras de la colectiva, vos vas a hablar en nombre de tus compañeras. ¿Qué es una colectiva y por qué se llama Viajo Sola? Una colectiva puede ser varias cosas, pero nuestra colectiva se enfoca en diferentes direcciones y desde diferentes espacios. Nosotras somos una colectiva porque somos diversas en nuestro grupo y cada una hace cosas diferentes, somos cantautoras y artistas escénicas. Entonces, cada una aporta desde su identidad sonora o su identidad artística también. Entonces, nosotras como colectiva hacemos colectivo nuestro arte y nuestra necesidad de compartir lo que nosotras tenemos y encontramos conectado con lo que hacen las demás, con lo que hacemos entre nosotros. ¿Por qué se llama Viajo Sola? Si son varias. A ver. Pues, Viajo Sola es como para reivindicar nuestro derecho y nuestro deseo de transitar seguras, sin miedo, tranquilas por el mundo, tanto viajar geográficamente como viajar a través de nosotras mismas con la autonomía de nuestro cuerpo, de nuestra identidad también. Entonces, Viajo Sola es como una consigna que reivindica ese deseo, esas ansias y eso que reclamamos. ¿No les pregunté al principio, hace cuánto existen, hace cuánto se formaron y bueno, en lo que me queda ya el minuto que me resta de entrevista con vos, ¿cuáles son sus planes a futuro? Comenzamos hace un poquito más de un año y comenzamos haciendo conciertos, conciertos con matices escénicos, teatrales y dramatúrgicos. Entonces, eso fue hace un año y entre nuestros planes, creo que está fortalecer la colectiva, fortalecer a nivel interno, crear más contenido entre nosotras, crear y dar nuestro mensaje. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todas ustedes, los miembros de la colectiva Viajo Sola y a los que no están también hoy por acá. Hola, Carol, de verdad ha sido un gusto tener a un grupo tan singular, tan particular como el de ustedes en la celebración de desde la U del Día Mundial de la Música. Me parece que ustedes son un claro ejemplo de lo que las universidades públicas tratan de hacer con sus estudiantes, que es transmitir esa capacidad de creación, esa capacidad de identificarse con los demás y que están muy dentro de la tendencia de lo que todos estamos trabajando ahora, que es el respeto a los derechos humanos, el respeto a las formas de pensar y a las formas de vivir también. Muy bien, ¿no? Así que felicidades, en verdad, mucho gusto haberlos tenido por acá. Muy bien, ustedes en su casa, los dejo ahora entonces con la colectiva Viajo Sola, con el popurrí de las canciones, la cumbia de la ruda y las coplas de la soledad. Gracias. 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 Gracias.